Conociendo Oaxaca y sus 16 pueblos originarios, los pueblos originarios son sociedades y comunidades culturalmente diferentes entre sí. Los que más hay aquí son mixtecos y zapotecos como vemos en el mapa, abarcan más de la mitad del estado de Oaxaca. También están los chantales, los mijes, los huaves, los soques, los xoxil, los chatinos, los mixtecos, los amusgos, triqui, chinantecos, nahuas, quixcatecos, quixcatecos, xoxoltecos. Son unas comunidades que permanecen con su cultura original. Su traje es típico que lo voy a mostrar más adelante. Aquí estamos viendo el mapa de las ocho regiones de Oaxaca. La costa, la Sierra Sur, el Istmo, Valle Centrales, Sierra Norte, Mixteca, La Cañada que está de rojo. Y la cuenca del Papaloapa. Aquí les voy a mostrar el video de los trajes típicos de cada región. Para que si tú un día vienes a Oaxaca, tengas una idea con quién te vas a encontrar. Oaxaca es rica en cultura originaria. Conservan sus tradiciones, conservan sus trajes típicos, conservan su cultura. Conservamos, bueno, ya mi pueblo ya no se considera originario porque ya no hablamos ninguna lengua originaria. A un lado queda la cultura musga donde yo vivo. Mi abuela, mi abuelo era al 100% musgo y mi abuela era mixteca. Pero ya yo nací ya una mezcla de tres culturas. La cultura afromexicana, la cultura musga y la cultura mixteca. Soy una mezcla. Entonces ya no hablo ninguna lengua materna. Aquí estamos viendo los trajes bellos de los mixtecos. Aquí en Las Cosas también están los pueblos. Bueno, ya les dije, del pueblo musgo. La mayoría del pueblo musgo está en el estado de Guerrero. Aquí en Oaxaca está San Pedro Mamusgo, San Martín y los otros pueblos mixtecos que hay aquí en Oaxaca. Está San Miguel Tlacamama. La cultura afromexicana está acentuada aquí en la costa chica de Oaxaca y la costa de Guerrero. Pues así estamos aquí en Oaxaca. Tenemos mucho que ofrecer para el turismo. Yo creo, yo pienso que tenemos que mantenernos con esta cultura originaria, no echarla a perder. Porque ya algún tiempo pasó de que los jóvenes no querían ya aprender la lengua materna. Ya querían dejarla, pero llegó el gobierno para mantener la cultura. Y no es nada de malo porque uno puede aprender español y la lengua materna. Y uno puede ser bilingüe y trabajar para la comunidad, el bien de la comunidad. Aquí estamos viendo el traje hermoso de los trikis. Aquí están en otra comunidad, los choltecas. Bueno, cada pareciéndose, cada región tiene sus trajes. Cada pueblo tiene su forma de vestir. Cada cultura es diferente a la otra. Hay unos buenos amigos. Hay unos buenos amigos. Hay unos buenos amigos. Gracias por ver este video. Para que conozcan un poco de Oaxaca. Y de acá te esperamos en la costa chica de Guerrero y de Oaxaca. En la costa tenemos mariscos, cocos y baile típico de la chilena. baile zapateado que es típico de la costa pueden desde el compositor mexicano álvaro carrillo que es originario de san juan de guatepec él comenzó con ese ritmo y fue pegajoso para el baile entonces y ahorita ya se está extendido ya está extendido por todas las esta área de la costa y un poco hacia el centro del estado de oaxaca saludos nos vemos el próximo vídeo espero que les haya gustado este vídeo de información de los pueblos originarios de mi querido y hermoso estado de oaxaca y 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